Acabamos, primer programa, se acabó. Vamos en promo, vente. Seguimos trabajando. Le voy a cortar la manga, le corto el cuello y para... Nervios. No, no se nota. Nervios, hay tensión, pero está saliendo todo muy bien. Muy bien, todo muy bien. Me siento como raro. Te va a ir bien, te va a ir bien. Me las puedo llevar a casa, son como dos muñequitas, que las pongo a la entrada de casa, como una a la derecha y otra ahí. Tú lo decorativo. Hostess or the mostess. Seguimos las instrucciones. Y ese es medio revoltoso. ¡Qué rico! Toma y... Ay, ese es como un niño, se me va a dar una tórmula. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué la gente no quiere que corte con cuchillo? Porque tú no lo sabes. I don't care, aprendo. Yo lo cuido. ¿Para qué? Ese adorno. ¿Qué dices? Esto es para comer. Ya va, la foto. ¿Qué foto? En mi país los pasteles se comen, no se echan fotos con los pasteles. O sea, ¿quién se hace fotos con los pasteles? Se los come. Los felicito a todos. ¡Y eso comenzamos! ¡Salud y pimienta! Finalmente, ¿podrías cortar tu cake? No, él no sabe. O sea, un cake que todo el mundo está mirando y que tiene cintas. O sea, cintas de tela. Pero está violento. En algún sitio tengo que descargarlo. Es un trauma infantil. Un trauma infantil de idioma. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Guay! Tantas personas hay en este mundo y me dicen recordarlo tú. ¿Me podéis dejar vivir, por favor, todo el mundo? Así es el mundo. Todo el mundo sabe cómo hacerlo, pero nadie lo hace. Ahí va. ¡Toma! La burga que... Está súper rico. Miren. Karina, lo rojo no se come, mi amor. ¿No? Es azúcar. ¿Qué pasó? No pasó nada. O sea, de verdad que no he visto gente más lenta en mi vida. ¡Salud y pimienta!